El volcán Popocatépetl registró en las últimas 24 horas 350 exhalaciones acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y ligeras cantidades de ceniza. También se contabilizaron 113 minutos de tremor. Se pudo apreciar la emisión de gases volcánicos y ligeras cantidades de ceniza, que se dispersaron principalmente al sureste. El Cenapred exhorta no acercarse al volcán y sobre todo al cráter, por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos y, en caso de lluvias suertes, alejarse de los fondos de barrancas por el peligro de flujos de lodo y escombro. El semáforo de alerta volcánica del Popocatépetl se encuentra en amarillo fase 2.